La localidad de La Ceivita, en la provincia de Santiago, amaneció en protesta y barato Melojayo por el asesinato de un joven de 19 años a manos de agentes policiales. Otra vez los policías. Cuando supuestamente los miembros de la uniformada le pidieron detenerse y este lo hizo a escasos metros de donde estaba la patrulla. Se trata de Jason Martínez, de 19 años, quien según versiones tenía problemas auditivos y no se detuvo inmediatamente cuando le ordenaron las clases y el transporte en la zona tuvieron que ser suspendidas ante las manifestaciones que se realizaron por el accionar de los dueños del país. Inocente, fue a Marzalba que lo mataron. La policía es muy abusiva. Es muy abusiva porque los delincuentes andan sueltos, entonces los que son serios están muertos. Nos unimos al dolor de la familia, de los asesinados. El sindicato está del lado de ellos y estaremos listos para proletar junto con ellos porque es un hijo de la comunidad y tenemos que defenderlo. Era 2% un motor que lo pararon y que uno lo mató. Yo me imagino, fue por aquí la muerte de ese pobre infeliz. La policía, lamentablemente, a todo el que anda trabajando, delívera y todo eso, lo que hace es que lo para. Para quitarle dinero, si no le dan dinero, le hacen la vida imposible. O sea que aquí continúan los peajes. Claro que sí. Ellos, porque no le dan dinero, están, miren, haciendo el tipo de daño en la calle, tú me entiendes. Entonces, nosotros aquí lo que queramos es justicia de mi parte, tenemos pues mi vida, tú me entiendes, porque vivo aquí también. La policía no ha sido esto lo que ha hecho, ha hecho muchas cosas de ahí. Los comunitarios han establecido que no permitirán más el abuso de poder de los policías y su peaje en la zona, en tanto que el agente señalado como el responsable de la muerte del joven fue detenido y será procesado junto al compañero de Patrucha.